Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan y encima dejan para la posteridad, para la eternidad, grandes álbumes como los que les voy a mostrar en el siguiente vídeo. Bienvenido a mi canal, mi nombre es César Versailles III y no sé si última parte de la discografía argentina de los Rolling Stones en vinilo. En este caso empezaremos en 1981 y vamos a terminar en 1991. Arrancamos dándoles la bienvenida, en este caso saludándolos desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Siempre en orden cronológico Sacking in the 70s que extrañamente salió muy poquito antes del Tattoo You que tiene frustrado, todo se está convirtiendo en oro, asuntos que queman, el tiempo no espera nadie y tan tonto como para llorar. En la FAS B, así lo digo yo, FAS me dice, ¿por qué decís FAS en vez de FASE? Es que los vinilos dicen FAS con Z atrás. FAS B, muchacho viril, cuando baja el látigo, si yo fuera un bailarín, mamá, extravagante y bestia de carga. Tatuado, obviamente. Tatuado, primera edición, que es la que tiene el color verde de Keith Richards atrás. Tatuado, levántame, errar el tiro, esclavo, pequeños, TNA, T y A vendría a ser, limosina negra, vecinos. Lado B, preocupado por ti, topes, cielo, de nada sirve llorar y esperando a un amigo. Así es la original, entonces, del Tattoo You de 1981, que un poquito más adelante también salió reeditado y ahora les voy a mostrar. Aún en vivo, o sea, el Still Life de siempre, con una pobrísima contraportada blanco y negro. Aún en vivo, gira 1981 por los Estados Unidos. Bajo mi pulgar, pasemos la noche juntos, frustrado, rock del vuelo número 20, yendo al gogo, en la faz B, déjame ir, el tiempo está de mi lado, solo mi imaginación huyendo conmigo, levántame y no puedo obtener satisfacción. Estos bombas, porque son solamente vinilos publicados en la República Argentina, tanto este como este. Ahora les cuento un poco, se llama Rolling Stones Hits, lo publicó Polygram en 1983. Para que lo vean bien ahí, lo dejo un rato. Rolling Stones Hits, reitero, únicamente publicados, creo yo, que en Argentina, nada más. Satisfacción, la última vez, píntalo de negro, bajo mi pulgar, fuera de tiempo, Lady Jenny, Ruby Martes. Lado 2, pasemos la noche juntos, pequeños ayudantes de mamá, juega con fuego, mientras caen las lágrimas. Ella es un arco iris, peleador callejero, y dame refugio. Y, también edición argentina, el rock en el tiempo, lea así ahí, el rock en el tiempo. El saltarín Jack Flash, crisis nerviosa, número 19, ruta 66, dime que volverás. Loba azul, torna ese gris, simpatía por el diablo. Lado 2, damas de Honky Tonk, has visto a tu madre, nena de pie en la sombra, la 3, nosotros te queremos. Luego, el tiempo está de mi lado, la chica de la calle suburbana e indeciso. Acá explican que es un grupo inglés compuesto por Mick Jagger, que nació en tal fecha, ta, ta. Todo esto lo explica acá, y si mal no recuerdo, esta serie de rock en el tiempo también salió de otros artistas, no solamente de los Rolling Stones. Un buen ítem de colección, estos dos, para los que habitualmente buscan vinilos extraños en el mundo. Undercover, que obviamente es escondido, escondido, 1983, escondido de la noche, ella era caliente, amarrarte el dolor del amor. Quiero abrazarte, sentilo, nena, faz B, demasiada sangre, muy abatido, demasiado rudo, se vino abajo y debe ser el infierno. Ahí aclaran que, salvo muy abatido, los demás temas son Jagger Richards. Rewind, 1971, 1984, mientras yo lo muestro a la parte de atrás, leo los títulos acá adelante. Azúcar marrón, escondido de la noche, Levántame, Tumbling Dice, es solo rock and roll, pero me gusta, ella es tan fría. Te extraño, bestia de carga, tonto en llorar, esperando a un amigo Angie, irrespetable. El CD y el vinilo tuvieron temas diferentes. Rewind, edición argentina, 1984. Si llegaste hasta acá es porque te deben gustar, un poquito al menos, los Rolling Stones, así que te invito a compartir todo este contenido con los fanáticos, con aquellos que sabés que le gustan los Rolling Stones, a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, te invito a eso. No sé si te querés suscribir, eso ayuda, el like ayuda, el comentario ayuda, pero ayuda también compartir este contenido con tus amigos, fans de los Rolling Stones. Ahora llegó el momento de Dirty Work, que salió prácticamente como la portada original en diferentes partes, pero de estos dos me voy a quedar con este, que es un disco promocional, prohibida su venta habitualmente, venta prohibida. Dice acá, y bueno, vamos a buscar directamente el vinilo y vemos que también la gran mayoría de los títulos tienen, están justamente en inglés, todos en inglés. Más allá que adentro dice prohibida su venta también, si uno busca lo que es también el sobre interno, prácticamente se encuentra con todos los títulos en inglés también. Es raro en este Dirty Work, que podrían haberle puesto trabajo sucio, pero bueno, no lo hicieron así. Los grandes éxitos de los años 60 de Rolling Stones, esto es Slow Rollers. Slow Rollers que tienen, no siempre puedes tener lo que deseas, tómalo o déjalo, mejor que te apresures, el tiempo está de mi lado, dolor en mi corazón, querido doctor, mientras caen las lágrimas. Ruby Martes, Jugar con Fuego, Lady Jane, Indeciso, La Chica de la Calle Suburbana, Bajo la Rambla y Corazón de Piedra. Slow Rollers, que creo que salió en 1986 o 87, 86 o 87, 86 salió este disco. Esta es la reedición de tatuado en la década del 80, ven el Richards rojo atrás, busquemos la diferencia, antes que se caiga todo acá, algún vinilo se va a caer. Ahí está la diferencia, edición original, 81, reedición 1986, con la Richards que cambia de color y con, obviamente, sellos diferentes, porque este ya fue Columbia, la reedición del 86. También fue reeditado, porque anduvo realmente muy, pero muy bien, es un clásico de todos los tiempos y un disco que ayudó a que los Rolling Stones sean mucho más populares en la República Argentina. Este disco y su película. Y hasta el día de hoy, escuchar esa intro de Duke Ellington y la aceleración de Under My Thumb, hecha en estudio, es fantástico. Debajo mi pulgar, por supuesto. Muchos conocieron a los Rolling Stones gracias a este álbum, o a que sonaban estas canciones en la radio y a través de la película Let's Spend the Night Together, por supuesto. Aún en vivo, reedición, entonces, Steel Wheels, que es, obviamente, ruedas de acero, lo dice pequeñito allí. Y tiene, triste, 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 esto es CBS, el sello. Emociones mezcladas, terrorífico, agarrate el sombrero, corazones en venta, cegado por el amor. Y en el lado dos, rock y un lugar duro, no puede verse, casi te escucho, escape continental, rompe el hechizo. Y escapándose. Y cerramos esta tercera parte, porque el último vinilo en Argentina, en publicarse, edición argentina, fabricación argentina, último de los Rolling Stones, fue Flashpoint, que salió en 1991. Y que muchos salieron promocionales directamente, alguno, poquito hubo a la venta, ya estaba toda la fiebre del CD por todos lados, así que directamente todo era CD por aquel tiempo. Aquí atrás están los títulos en español, justamente de Flashpoint, que creo que ustedes ya lo conocen, Escape Continental, Enciéndeme, Triste, 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 Te Extraño, y todos los que ustedes ya conocen. Tiene alta tensión, que es high wire, justamente, pero este disco no tiene sex drive, que fue justamente uno de los temas agregados dentro de lo que fue el CD. Lo tiene en el lado uno. En el lado uno le agregaron paseo sexual, sex drive, y en el lado B, a lo último, le agregaron high wire, que es alta tensión. En vez de que estén los dos juntos en el CD, al final, bueno, está uno de cada lado. De esta manera, cierro, entonces, este video. Ahí sí se cayeron, ¿vio? Les dije que se iban a caer los videos. Esto queda, esto queda. No vamos, no vamos. La música de los Rolling Stones, que perdura, como siempre, en el tiempo. Su rock permanece en el tiempo. Gracias por ver estos videos. Reitero que te invito a que puedas invitar a tus amigos a que compartan todo este contenido en las redes sociales. Mi Instagram es César Versailles. Y en el próximo video, un adelanto. Un adelanto. ¿Hace falta decir algo más? Si uno ve esto, no. Y esta cajita que tengo por acá, tampoco. Un adelanto. El otro video, el próximo, los 50 años de Exile on Main Street. Vinilos, CDs, cassettes, magazines, algún que otro simple, pero fundamentalmente todo materia musical. No tanto libros y otras cosas tipo relacionadas a Exile. Eso en el próximo video. En las pantallas finales te dejo todo lo que fue la parte 1 y la parte 2 de la discografía. Gracias por acompañarme en estas aventuras audiovisuales. Pese a que se caiga todo.